Siento que he tenido la bendición de seguir haciendo lo que me gusta y aquí estamos. Una orquesta de 100 músicos y ya no es un sueño mío, ni de Eva ni de Carlos, sino es un sueño de ya ni siquiera los 100 que conforman la orquesta, sino ya es un sueño que involucra a las familias de los integrantes de la orquesta e involucra al pueblo venezolano también. Mira, la música es una vocación. Nunca se puede dejar la música, pienso yo, es mi opinión. Entonces, hemos visto eso. Hemos visto que la gente quizás se dejaron la música por un tiempo, pero al regresar es como anillo al dedo y no perdieron tiempo. Es una maravilla. Desde que me contaron la evolución de este proyecto, hace varios meses, al principio me pareció una locura, pero una hermosa locura, realmente. Es un llamado a la fraternidad y al amor, es lo que estamos viendo aquí con esta orquesta. El amor a toda la música, al arte y a la unión, ¿no? Ver cómo gente que se quedó sin entradas está llorando. Entonces, estamos ahí esperando ahorita a ver si nos dejaron entrar, comprar, así sea del pasillo. Quiero escucharlo. Vinimos de Tampa, única y exclusivamente para apoyarnos a ustedes. A veces es difícil poner en palabras las emociones. Se siente mucho, se siente una emoción muy grande. Yo sé que puede sonar hasta cursi, pero se siente una emoción muy grande. Hay una identidad que a veces te parece que está lejana porque ya no vives en tu país, pero el reencuentro con los muchachos de La Bolívar, el reencuentro con músicos venezolanos, ha sido para mí una semana, un sub y baja de grandes emociones. Esa es la verdad. La experiencia ha sido la palabra constante, ha sido el reencuentro. Reencuentro, algo que tal vez no es una palabra muy resonante en la vida de todos los músicos que trabajamos aquí. Y luego venirse aquí te lleva a tantas carencias, a dejar tantas cosas. Dejarla, tener que dejarla de lado, ha sido como perder parte de, no digamos la mitad de tu vida. Es como que te transformas en otra persona. Entonces cuando te vienes a una orquesta de este tipo, es volver a ser realmente lo que es. Pero la sensación de nosotros estar aquí y estar toda la semana haciendo música, para mí en este momento no tiene comparación. Creo que tenía tres años y medio acumulados. Yo siento que lo que estamos haciendo aquí le rinde honor a todo lo que él sembró y todo lo que él estuvo cosechando. De alguna manera, nosotros todos como músicos que hemos estado, que estamos esparcidos en todo el mundo, todo lo que hacíamos se estaba perdiendo de alguna manera, porque la mayoría de nuestras agrupaciones están ahorita dispersas en todas partes. Aquí tenemos, bueno yo tengo aquí en el país, tengo, voy a cumplir cuatro años. Tres, casi. Y teníamos ya como que ese... Ese tiempo, quieras o no, te alejas un poco. Ese tiempo teníamos sin vernos. No, y sin vernos. Y sin vernos. Y menos haciendo música clásica. Que lo que hicimos hace muchos años en Venezuela. De verdad que la energía que había en la sala era una cosa impresionante. No solamente por el deseo del público de saber qué íbamos a dar, sino todos nosotros expectantes y emocionados por el concierto que se iba a dar ese día. De verdad que fue algo genial, genial. El día del concierto, wow, fue sencillamente alucinante, fue maravilloso, fue un sueño. Un sueño realmente estar sentado nuevamente en un escenario, ante un público, con mi instrumento, haciendo música, música sinfónica, con tantos amigos, con gente que prácticamente ya es familia. Realmente no puedo escribirlo con palabras, es algo maravilloso, sencillamente maravilloso. Una conexión como infinita, a través del sonido, de la música. Con esperanzas de que a través de la música, primero, nos vamos a reencontrar. Y segundo, que también me voy a reencontrar con los escenarios, que es mi fascinación. Si lo tengo que calificar como una palabra, espectacular, o sea, sencillamente espectacular. Bueno, sin duda alguna fue una emoción increíble desde el primer momento que llegamos, fue sentir cómo se mueve toda esa esencia y esas raíces que, por supuesto, todos los venezolanos en cualquier lugar donde estamos, pues lo sentimos. Ese tricolor y, pues, por supuesto, que nos mueve emocionalmente a todos. Uno sale de aquí con el tope del orgullo de ser venezolano. La verdad que es espectacular, muy bueno, y me imagino que lo que está por venir es aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!